Luego de que sufriera un robo y secuestro exprés en su casa de Coyoacán, la actriz Betty Monroe dijo sentirse muy triste por lo sucedido. A través de su cuenta de Twitter, Monroe informó que estaba con su familia, y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. Lee también, la mata viejitas, el coqueto, el mata novias. Asesinos seriales que conmocionaron al Valle de México de acuerdo con el expediente, la actriz llegaba a su casa ubicada en Bosques de Teplameya, cuando un presunto delincuente la amenazó de muerte, le robó sus pertenencias y se la llevó maniatada en un jeep color negro, propiedad de la víctima. El delincuente abandonó el vehículo con la víctima a bordo en la colonia Ciudad de los Deportes, en Benito Juárez. Ve ahora, un familiar sería el presunto autor material del asesinato de esposo de Saris Sid. La Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán investiga este caso por los delitos de robo a casa habitación y secuestro. Amigos y compañeros de Betty le han expresado su apoyo en estos momentos tan difíciles. Lee también. ¡Suscríbete al canal!